Buen día camaradas de Youtube, esta vez vamos a jugar un poco al Among Us Y hoy vamos a hacer algo super interesante y muy diferente que no hemos hecho nunca en este canal Bueno si, invocamos a un punto no en un video y también invocamos a Trip Plus para que vayan a ver estos videos, vale? Estarán subidos en el canal, ustedes investiguen, quien soy yo, quien es el señor WoW Pues solo un gamer de Among Us Así que hoy lo que vamos a hacer será invocar al paciente cero Si no tienes ni idea de que o quien es, en breve te lo explico Pero primero vamos a hacer una video reacción al video donde explican que hacer para invocarlo, vale? Hay videos en Youtube que explican una serie de pasos, un procedimiento que tenemos que seguir para poder invocar al señor paciente cero Para no hacérselas muy larga la explicación, el paciente cero proviene de un alienígena, ok? Un alien se apoderó del cuerpo de un científico o tripulante en el planeta Polus, en el mapa Polus Allí estaban como que haciendo sus experimentos, sus investigaciones Un alienígena había aterrizado en ese planeta hace mucho tiempo Se quedó congelado por el frío que hace, verdad? Hasta yo me congelo, me da frío Y pues un científico al descongelar al alienígena, pues este lo mató, ok? Y se metió adentro de su cuerpo, no sé, pero lo mató Y luego como que se clonó con su cuerpo, no sé, algo así estuvo muy loco No debimos tomar mucha cerveza chicos porque se ponen las cosas muy locas, eh? Yo no estuve ahí, pero me contaron que se puso muy fea la cosa Y entonces el paciente cero fue el científico este que liberó al alienígena Y pues este alien mató a los otros tripulantes que también eran científicos Y desde ahí empezaron a reproducirse, por así decirlo Y de ahí nacen los impostores Es por eso que es el paciente cero, porque es el primero que tuvo el virus, ok? Perfecto, entonces vamos a reaccionar a este video de Like Meow Que explica como hacerle para invocar al señor paciente cero, ok? Hola y bienvenidos todos mis amigos y amigas de YouTube Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos, no sé qué, estábamos muy rápido Lo primero que harán será entrar en el mapa polos, vale? Esperen, quiero asegurarme de que estoy grabando Si, ya van varias veces que me pasa que no estoy grabando chicos Luego irán a admin y esperen a que el logo de la tele Rebote cinco veces Luego irán al laboratorio, vale? Vale, vale, vale Esperamos a que se abran las puertecitas Está jugando en móvil, eh? A lo mejor no me sale porque yo estoy en PC Pero no sé, no sé Y tendrán que tocar la mesa del laboratorio cinco veces De esta manera, dijo algo así Ah, ok, cinco veces Si entiendo Cuatro Está muy chida la música, no? Espero que no tenga copyright chicos Se me hace que la voy a quitar Vea descontaminación y les aparecerá Oye, oye ¿Qué? ¿Qué? El paciente cero Oh, el primer paciente El primero que tuvo el virus Me gusta chicos, me gusta Voy a ponerle un comentario Decirle crook, crack, crack, mejor crack Y empezamos a hacer el experimento este A ver si me sale chicos Tengo el gorrito de navidad Pero aún no llega supongo No sé cuándo voy a subir este video Vamos a Polus Ahí estamos Eh, primero tenemos que Cerrar las tareas, ¿no? Bueno, no, bueno, bueno, bueno Tranquilo, Daimon No te pongas nervioso Ok, primero tenemos que ponernos aquí Eh, no sé cuántas veces ha rebotado chicos Yo creo que van ya 20 No sé, se me pasaron Van 10 yo creo Pero está bien, ¿no? Mejor sobrado que... Que me falte Mejor que sobre a que falte Muy bien Nos dirigimos para acá Debemos tocar la mesa 5 veces 1 2 3 4 5 Perfecto Por cierto, este es un escondite, eh De Among Us Yo tengo un video donde hablo sobre los 12 mejores escondites chicos Para que vayan a verlo Siempre promociono este video Vale Nos metemos de aquí ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Paciente 0 Responde Sé que tienes mucho dolor en tu interior Mataste a un científico hace millones de años Y así empezaron a reproducirse Y empezar a aniquilarnos a nosotros los tripulantes Sal de ahí donde estés Ok El chico del baño sigue ahí ¿No has visto un paciente por aquí chico? Chico del baño Vale No se ve nada chicos Se me hace que me equivoqué Me equivoqué en los pasos Y siempre me pasa chicos No pongo atención Vale, nos extendemos de aquí Vamos a hacerlo de nuevo Perfecto Vamos a hacerlo bien O sea, cinco veces el logo Cinco veces el logo Por cierto, ¿está grabando esto? Sí, está grabando Perfecto, ¿cuántos van? Ay, 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 ay Perfecto, otra vez Muy bien, vamos chicos No se depriman No estén tristes El daimon El buen daimon Va a resolverlo Miran, van tres, cuatro, cinco Cinco, ya van cinco Ya van cinco, corre Ok, ok, creo que lo hice bien Vale, vale Perfecto Tengo el gorrito de navidad Porque es diciembre, eh Yo soy muy navideño Muy navideño Oye, está muy padre Aquí el diseño Ojalá lo pusieran Un poquito más cerca Para observarlo Vale, vale, vale No te desconcentres Daimon Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Solo cinco? Supongo que sí Vale, vamos a intentarlo Solo tres veces Chicos, no lo tengo todo el día Solo tres veces Vale ¡Aparece! No apareció No apareció, chicos Como que mi mascota está temblando, eh Tiene un poco de miedo ¡Vamos! ¡Aparece! Maldito paciente cero Te voy a matar Te voy a pegar en la panza ¡Pum! Así, con el puño Con el puño cerrado, eh Y ¡pac! Placa En toda la cara No, no aparece, chicos No aparece Y no tengo la misión del escáner Podría ser el impostor en este momento Ok Algo debemos estar haciendo mal O no existe Y ya está Por cierto Si tienes dudas De cómo ser siempre el impostor Yo tengo un video Que puede ayudarte Aquí arriba a la derecha Para que vayas a verlo Le piques Y te diriges a ese video Perfecto Entonces intentémoslo una vez más Esta es la definitiva Supongo Eh Algo debo estar haciendo mal Son cinco veces Y cinco veces, ¿no? Esperen Voy a checar un poco Otros videos de YouTube Van a ver un pequeño corte ¿Vale? Chicos Ya volví Y lo que pasa Es que me dicen aquí en YouTube Mis informantes ¿Vale? Que debo ponerme justamente En el árbol Vale, vale Y ya Dos, tres Cuatro, cinco Perfecto Y nos vamos Es que debe ser en el árbol Chicos Si no, no funciona O algo así Debes ponerte Arriba a la derecha De hecho Hay muchos videos Con muchas Diferencias En los pasos ¿Ok? Pero este es el más creíble Supongo Que más se parece Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Nos esperamos Santito Para que se procese Esto A lo mejor Lo estoy haciendo Muy rápido ¿No? Ok Ya son cinco Nos vamos Para acá Adiós Dumi Deseame suerte Mi crack Suerte Dime Dime Suerte Di Suerte Suerte Si te pudiera matar Te mataría Pero bueno Yo no soy El paciente cero Yo soy solo El señor Wow Perfecto Nos escondemos Aquí en la esquina Y aparece T Oh Oh Si 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hermano Suerte Le mando un gran saludo A Mr. Community Vanessa González Y Andrés Ortega Wow Si quieres que te salude En un próximo video Lo único que tienes que hacer Es responder A mi comentario fijado Siempre dejo una pregunta Abajo en los comentarios Para que ustedes La respondan Si tú la respondes Voy a saludar a tres personas Aleatoriamente ¿Vale? No tienen que ser el primero El segundo Y el tercero Puede ser cualquiera De ustedes Así que contesta Mi comentario fijado Y probablemente Te salude En un próximo video ¿Vale?